Conectarse A ver, a ver, después de tanto tiempo Ay, 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 tanto tiempo ¿Qué ha pasado? Está Pepito, mirá Lo conoceré. Amigos, están lloviendo dólares De acá. ¿Cómo me los quedo? Diccionario de animales Hay una banda? No, mirá lo que es este Quiero este. ¿Cómo me compro una Mongoose? Ah, hay sistema de dinero ahora Es nuevo esto, ¿no? Mirá acá todos los frikis Ya, boludo, con un montón de plata La concha de mi madre ¿Hola? ¿Cómo hablo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Probablemente... Me estuviste esperando por mucho tiempo Me llamo CarreCraft11 Pero mis amigos me pueden decir Carre Vos me tenés que decir CarreCraft11 Algún día me vas a poder decir Carre ¿Esta es tu patineta? ¿Y si te la robo? ¿Qué pasa? Certificado de adopción Pepito Roger, Quackity, Carre, Mariani, Rivers Vení un segundo, por favor ¿Qué quiere decir esto? Soy Pepito ¿Esto significa? ¿Significa que soy tu padre? ¿Pero cómo tenés tantos papás? Ah, el Espíritu Santo Che, bueno, un placer conocerte Mirá, te voy a decir la verdad Cuando te adoptamos Me asusté Sentí que no estaba listo Fue una decisión que tomamos en grupo Pero yo no estaba del todo convencido Me obligaron Me tuve que ir un tiempo Me fui a otro país Cambié mi identidad Pero un día me di cuenta Que Fui por leche y tabaco, sí Y un día me di cuenta Que tenía que hacerme cargo De mis responsabilidades Y bueno Acá estoy Me gustaría aprender a hablar Lenguaje de señas Soy fácil de cuidar ¿Pero qué edad tenés ya? ¿Qué tanto me perdí De mi hijo adoptado? Dos meses de nacido Nuevo ¿Dos meses tenés? Dos meses y ya Ya agarraste un conejo drogado Le diste porro Ya andás en patineta solo Sí, sí, sí Tiene el ojo re rojo el conejo ese Está re drogado ¿No está drogado? Vos sabés que a tus padres No les gustan las drogas, ¿no? A casi todos tus padres Ya vengo No, es increíble esto No, es increíble esto No, es increíble esto No, es increíble Boludo What the fuck No, es increíble No, es increíble No, es increíble Uh, es como la manzana De roja La manzana prohibida La manzana prohibida Alguien trustworth Alguien que puede mantener la isla safe Y peaceful So that it will never get destroyed again So that everyone can be happy Until we're all dust And nothing more No, amigo Puto cine, man Me metieron a cinemática ahí Terrible de la nada Uh, sigue A ver No, está genial esto Es como ver una película ¿Qué le daba? ¿Qué eligió? El oro, ¿no? ¿Qué eligió? No, amigo Increíble No, no Muy buena Se durmió Se durmió Pepito Es Mr. Bunny The one who will run the island Ensuring peace and order for everyone We won't delve into many details about him I'm sure you'll get to know him in the future However, there's something crucial you should be aware of The changes his arrival represents A ver Acá me van a dar lore Contexto Nice Uh, la de nieve me gusta para vivir Pero eso es solo parte de los hermosos de su nuevo sistema Ves, Mr. Bunny es bastante familiar con el mundo de dinero Y ha decidido introducir la criatura a la isla Déjame explicarlo todo Primero, tenemos el sistema real Estadio real No, Quackity, capitalista, hijo de pu... Uy, qué piola, boludo Tipo misiones Ahí va Uh, no, buenísimo, boludo Mezclaron el WoW con el Minecraft, boludo, increíble Me voy a comprar un cubo Rubik No, qué locura, boludo Está medio creepy, ¿no? El señor conejo este No, mi amigo, fantástico Pepito, ¿tenés sueño? ¿Estabas mimiendo? No, se me... No sé qué me pasó Me desmayé Empecé a soñar Espérame que me voy a poner una remera igual a vos, Pepito Así machiamos Ya vengo Listo, ahora estamos iguales ¿Qué vi? Mirá, primero soñé Como con la explicación de algo, ¿no? De una gente que hizo algo que no tenía que hacer Personas que se portaron mal Y como que por eso sucedió una explosión Y se creó un universo nuevo Había un señor que era un conejo Que te daba plata Y te quitaba plata Y tenía cara de turbio Y... Y ahora somos capitalistas Sí que sí, Pepito La mayoría de tus padres No le gustan Las drogas En particular el porro Conmigo no tengas problema Veo que te gusta el skate No sé si sabías, pero Yo, de todos tus padres Soy el más skater Te voy a enseñar un truco Esperame un cachito ¿Cómo hacían los trucos? Estoy quedando mal al frente de mi hijo Ah, suelto la W, ¿no? Bueno, Pepito Ya me acordé cómo andar en esto Prepárate Te voy a enseñar un truco De tus padres soy el más irresponsable Así que lo que vamos a hacer Para conmemorar ello Te vas a parar acá al medio Exactamente acá Y yo voy a venir desde allá Y te voy a saltar Después vos me lo haces a mí Pero yo soy más alto Vas a tener que hacerlo mejor Al fin soy más alto que alguien ¿Estás bien, Pepito? ¿Estás bien? Te atropellé ¿Te hice daño? Fío estúpido Oh, shit Así es como lo hacemos en mi barrio, Pepi Te toca a vos No, no, no Si lo haces mal No sos menos Pepito Sos más Pepito Porque sos un Pepito Que se está esforzando Para mejorar En lo que se propone Me paro al medio, eh Dale, Pepito Sí, segundo intento Segundo intento Traté de saltar un poquito antes Va Oh, shit ¿Sabés que lo heredaste de mí? Es increíble Que ese conejo tenga los ojos Completamente rojos Y que te haya salido ese truco Con el skate al segundo intento Son dos cosas que heredaste de mí Te felicito Perdón Hay tres cosas, de hecho La estatura también ¡Alto enano! Estuve viendo en mi sueño Una zona como con nieve ¿Crees que está muy lejos de acá? Vos que conoces probablemente Sí, o sea Había como nieve Como un lugar muy así Nevadito Como ¿Entendés? Mira, te voy a explicar mi mood Cabaña Cafecito calentito Chimenea Hacer un TikTok que diga ¡Ve al puto gimnasio! ¿No viste nunca nieve por acá? Podríamos buscarla, ¿no? ¡Ah! ¿Viven en una misma zona? ¿Vos decís que me aceptarán ahí? ¡Ay! No puedo creer que tengo un hijo ¡Corre! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo estás, man? ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! ¿Tienes un lugar para vivir todavía, Carre? No todavía, pero Voy a... ¡Ey! ¿Cómo que vos estás? ¡Richardson! ¡Meu nombre es Carre Craft! ¡Es un placer conocer a vos! ¡Eu soy el padre de Pepito! ¡Abandonativo! ¡Eu fui a pegar unos cigarrillos! ¡Y volteí años después! ¡Hola! ¡Voy a vivir con sus padres! ¡Como una familia! ¡Tienes un lugar para vivir! ¡Tienes un lugar para vivir! ¿De ese jeito va a crecer mimado o Pepito? ¡Más ja! Debe estar demorando más de tres años... ¡Vos eres mucho hater! ¡Richardson! ¿Por qué? El uso de Argentina Messi ¿Esto es tu hijo? Oh, sí Déjame la introducir Esto es Tom Esto es mi hija ¡Pepito! ¡Esa es la que te regaló el skate! ¡Es linda, eh! De Argentina somos vecinos Somos vecinos ¿Quién es tu padre? ¡Muchos! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¿Crees que ese rabbit es drogador? ¡Mira sus ojos! ¡No, no, no! ¡Por supuesto! ¡Mira un poco! Paiselbit Pai Mike Pai Pack Baggy Y Quackity Phelps Roger Follish ¡No! Roger es... Eh... Paido Pepito ¿Cómo es que es paido? ¿Vos sé también? ¡Ah! Ok ¿Vos le diste droga? ¿Vos lo estás llevando por el camino de las drogas? Solo Mota Mota está permitido ¡Eh! ¿Tenés un regalo para mí? A ver No te pongas nervioso, Pepito No te pongas nervioso A ver Permiso, eh ¡Oh! ¡El backpack! ¡El backpack! ¿El backpack, mom? ¿Esto es para mí? ¿Inside o todo? Como el backpack El backpack ¡Oh! ¡Thank you! Es muy buena chica, eh Pepito Yeah Stay safe If you do... Ok, ok, ok I have Pepito conmigo So, no te preocupes Pepito es so strong And so beautiful Yes, yes, yes ¡Son hermanos! ¿Vos sé son hermanos? ¿De sangre no? Ah, bueno De sangre no Entonces no sería Incesto en tal caso ¡Pero, pero, pero! ¡No te enojes! Estoy pequeño Eso pasa Está bien ¿Pero tienen todos la misma edad? ¿Vos sé? ¿Tén idea cuántos años Ten pom? ¡Es una señora! ¡Ah! ¿Te gustan las viejas? ¡Hijo de puta! ¡Pero, pará, pará! ¡Pará! ¡No te enojes! Dame la antorcha Prestame la antorcha ¿Vos sé? ¿Y yo? ¿De poes? ¡Sí! ¡Ese es mi sobrino! Cuídate ¡Vamos, Pepito! Te hago una consulta ¿Vos alguna vez le prestaste tu conejo a tu compa? ¿Tienen uno? Creo que ya sé por qué tiene los ojos así, eh Tratá de alejarlo de él por las dudas O sea, amigo, Pepito es lo mejor que le pasó al puto QSMP, boludo ¿Crees que algún día yo voy a conseguir mi propia patineta? ¿Sabés qué tendría que haber hecho? Robarle la de Richard Rison Ey, cuando lo veamos de vuelta, ¿se la robamos? Es una misión que tenemos Vos y yo juntos ¿Qué opinás? Vos lo distraés Le decís que le tenés que mostrar algo Le escribís con tus carteles de lejos Y yo se la saco del piso y me la quedo Y me voy ¡Ah! ¿Pero sabés qué puede pasar? Que le vaya a contar a sus padres y me vengan a matar ¡Ah! Pero vos tenés eso Bueno, que vengan No pasa nada Acá vive Vive Quackity Casa de Quackity muy explotada Ok Casa de Royer y Pepito Aquí hay una pistola Y Dios entre y conocerá a los dos Ok Acá quién vive Mansión de Misa Talunya y Chayanne Creo que podría construir acá ¿Qué opinás? Al menos una casa temporal o no Y acá es la casa de Rivers ¡Ah! ¿Esto? Claro Sí, sí Supongamos que es una casa así Aplanamos acá Pero Pero Tapamos acá O sea que quede la subida Así, así, así Y recién acá Hacemos la casa ¿Ayudás? Bueno No es mi idea explotarte El primer día que te conozco Después de haberte abandonado durante mucho tiempo Pero Bueno No me voy a negar la verdad A una mano de Pepito Escuchame Tenés que darle esto a POM La próxima vez que la veas Amigo Pepito es lo mejor Literal, eh Puto el que escribe Ay amigo, por Dios Tienen que personificar a Pepito Y que sea mi mejor amigo En la vida real Pepito se está haciendo de noche Pero yo tengo mucha fe En que tú y yo Podemos estar juntos Viendo cómo sale el sol Si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dices no El baile del Pepito Tenemos que bailar este Cuando veamos a Richard Rizón Che, estamos construyendo Un terreno increíble Vos y yo, eh No alcanzo Yo tampoco No, Pepito Es increíble el terreno que hicimos, eh Pepito Te hago una consulta Ahora que está todo Todo esto del capitalismo En el QSMP y tal No tengo que pagar impuestos Por mi terreno, ¿no? Porque me construí un terreno Bastante grande Y si tengo que pagar impuestos Lo más probable es que me quede pobre Yo creo que no Ok Te voy a enseñar algo Muy argentino, Pepito No podés no bailarlo Siendo mi hijo Ok No, no Es increíble Cómo sentís el ritmo, Pepito Te felicito Tendríamos que conseguir Bastante madera Quiero hacer una cabaña Porque es lo que menos nos va a costar Madera podemos agarrar De cualquier lado Lo que sí necesitamos Es arena Bueno, acá tenemos arena Para empezar A continuación Consigamos arena ¿Qué tanta arena necesitamos? Para hacer las ventanas Bueno, agarremos un stack Por las dudas, ¿no? Creo que con esto estamos Agarremos un material Que vos recomiendes Para el piso Y para el techo Usemos el mismo Apa, yo voy a darte un regalo A ver ¿Qué es esto? ¿Es una sartén de...? ¿De esas que se usan para pegar? No, no te quiero pegar Jamás lo haría No, no, no Si buscamos a alguien más Para hacer daño Sí Primera víctima Es el mejor sonido Que escuché en mi vida Pepito Gracias ¿Nicky Nicole sí o no? Voy a matar un pájaro Es como de coco, ¿no? No, de palmera es Lleguemos toda la que podamos Esta es una muy buena madera Para el techo y el piso A mí me gusta Está muy fachero, la verdad Pepito es muy raro Donde estamos Me siento raro, Pepito Pepito, I feel so strange Pepito minando hierrito ¿Cómo se llama la obra? Eh, Pepito Te tengo un chiste Primer acto Pepito minando hierrito Segundo acto Pepito minando carboncito Tercer acto Pepito minando diamantito ¿Cómo se llama la obra? Pepito el explotadito ¿Te gustó? Tengo otro Primer acto Pepito adoptadito Segundo acto Pepito abandonadito Tercer acto Pepito enanito ¿Cómo se llama la obra? Pepito drogadicto Nunca caigas en eso Por favor, Pepito Sos más fuerte que eso Pepito, esperá Que me llegó la comida ¿Sabes lo que nos va a costar Volver, Pepito, después? Mucho Vamos Pepito ¿Y estos qué son? ¿Son malotes? ¿Son bien pinches malotes, güey? Nah, son más buenos Pepito Estás loco, Pepito Lo empujo Lo empujaré Pepito Pepito ¿Sabes, Pepito? No lo empujo a este Pepito Está muy grandote No, Pepito No, Pepito No, Pepito Ahí te busco Pará, pará Vení para acá Saltá conmigo Uno Dos Tres Ahí va Ahí está Mirá, mirá, mirá Hay unos girando 360 acá Mirá Mirá, mirá A la mierda Pepito No hay ningún árbol violeta No, este lugar es hermoso Podríamos usar esto ¿Vos decís que alcanza con lo que hay acá? Agarrémoslo Y de última hacemos lo que alcance de piso Y después venimos a buscar más Nuestra casa tiene que ser, Pepito, muy exótica No importa si no combina Si al resto le parece fea Dale, yo me quedo mirando acá Mi casa va a ser rara Va a ser de madera Por afuera Va a tener piso violeta Y techo de palmera Cueva ¿Encontraste? Bueno, vamos ¡Emboscada! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, la cadera, la cadera, se menea, se menea, la cadera, se menea, se menea, se menea, se menea, la cadera, se menea, se menea, se menea, la cadera, se menea, 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 ¡Pepo! 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 ¡Bien! ¡Pepo! ¡Nunca me sentí tan seguro viniendo a una cueva como contigo! ¡Mirá! ¡Diamante! ¡Fracasado de mierda! ¡Dejame en paz! ¡Pepito diamante! ¡Pepo! ¡Uno solo! ¡Pepo! Dejá... Dejá en paz a Pepito El huevito Bueno, Pepo, tres diamantes ya Es un gran avance ¡No! ¡Está lleno! Me hace acordar a Mundo Gaturro esto, boludo Cuando te metes ahí donde está el sapo ¡Veo un diamante! ¡Veo un diamante! ¡Veo un diamante! ¡Diamante a la vista! ¡Diamante a la vista! ¡Vamos! ¡Dos diamantes, Pepi! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! Me acabo de tirar a buscar el diamante como si fuera el último diamante del mundo A Pepito también se le cayó, creo ¿No? ¡Maldición! ¡Pepito! No sé qué pasó, Pepito, creo que hay uno de tus padres que no apaga el server Creo que es eso, Pepi Che, ¿volvemos? ¿Sabías que esta fue la mejor aventura que tuve con alguien en Minecraft? Quiero que lo sepas Lo era, lo era, lo era, lo era hasta que me empujaste, lo era No sé qué le tocaron a la Sindor Está hecho un asco Oh, el otro día me tomé una bien fría Como estaba en su prime ¡Pepito! ¡No! ¡No llegué! ¡No, no, Pepito, no! A ver, Pepito podrá agarrar mis cosas Para acá Acá tendría que ir Voy a tener que volver hasta ahí Pide TP, pone uno ¿A qué jugaba? ¿A qué estaba jugando? La pregunta es ¿Dónde mierda morí? Allá Estoy a 800.000 bloques No, amigo, qué sad Encima no puedo comunicarme con Pepo 2.700 metros No, no llego ni en pedo Y menos así No, es que me da cosa, amigo No entro nunca y entro y le voy a pedir TP Es una falta de respeto para la administración Bueno, por lo menos Materiales creo que tiene mios No, yo creo que va a agarrar mis cosas, boludo Por lo menos lo más importante La mochila, por lo menos Y los materiales que fuimos a buscar O sea, son dos slots ¡Pepito! ¡Apaceriste! ¡Apaceriste! Oh, no lo puedo creer Me ha salvado la vida Pasa que la relación con vos Es un poco misteriosa, ¿viste? Como no hay mucha comunicación A larga distancia Me estaba preguntando Si Si ibas a aparecer de nuevo o no Qué capo que sos, Pepi Me falta la mochila ¿La conseguiste? No, ¿en serio? Ahí teníamos todo lo importante Desde acá estamos a 2.172 metros, Pepito No, no pinches mames, wey Bueno, pero ¿Cómo haces para saber exactamente dónde? ¿Te acordás? ¿Las coordenadas? ¿Te espero acá? ¿Pepito va a ir caminando hasta allá? ¿Realmente? ¿O Pepito va a usar sus poderes? Che, perdonen si estoy medio cansadito Fuera de jugar No dormí una mierda, boludo Para nuestra cita del 14 de febrero Van a tomar vino No se alcoolicen Haz lo que yo digo Y no lo que yo hago Ah, voy a ir haciendo un baulcito Nadie me va a robar, ¿no? Don't stop Make it stop Make it pa, que pa, que pa No fumar O Pepito mata Qué lindo como todos confían en todos, boludo No va a durar mucho eso Paren, si corro no pasa nada, ¿no? El problema es si salto Cualquier cosa yo no fui, ¿ok? No Esto me ha mandado a dormir Voy a confiar en que Pepito Me va a dejar la mochila en un cofre Y se lo voy a recompensar Amigo, me estoy muriendo, literal Ewe, ¿y si duermo en stream? Ewe, voy a dormir en stream Ya está, no duermo